Uy, que ya, uy, que ya tenor Vi por él, los hilos, por él, la voz Uy, que ya, uy, que ya tenor Vi por él, los hilos, por él, la voz Uy, que ya, uy, que ya tenor Vi por él, los hilos, por él, la voz Uy, que ya, uy, que ya tenor Vi por él, los hilos, por él, la voz Uy, que ya tenor Uy, que ya tenor Vi por él, los hilos, por él, la voz Uy, que ya tenor Uy, que ya tenor